Hoy nos trasladamos a un punto de la ciudad donde no existen barreras raciales ni barreras sociales. Un lugar lleno de cultura y donde la religión es el arte. Yo soy Marcy Jones y esto es What You Know About Miami. En muchos países los graffitis han sido categorizados como dibujos o escrituras hechas ilícitamente en lugares públicos. En algunos casos se ha señalado esto como sinónimo de vandalismo. En el norte de Downtown Miami existe un sector llamado Wynwood, también conocido como el Barrio o el Pequeño San Juan. Este se divide entre el Distrito Fashion y el Distrito Arte, el cual está delimitado por las calles 20 y 36. El desarrollo de Midtown Miami trajo consigo gran atención de sus habitantes y turistas, cuando los estacionamientos, muelles de carga y muros de fábrica se empezaron a transformar en los muros de Wynwood. El visionario Tony Goldman ha fundado este lugar convencido de que los más conocidos como artistas de la calle deben tener un centro en la ciudad exquisitamente decorado por sus murales y grafitis. Desde aquel momento el arte de la calle ha revitalizado a Wynwood, transformándolo en numerosos museos, más de 70 galerías, restaurantes, cafés y otros negocios creativos. Además hay cientos de obras y murales de grafitis, lo que lo hace uno de los mayores distritos de arte de la calle en todo el mundo. Hoy en día los murales de Wynwood es un lugar que ha tenido un gran crecimiento inesperado, que incentiva a una cultura participativa y cada vez son más los lugareños y turistas quienes recorren estas calles, donde pueden encontrar obras de Sherpard Freire, West One, Os Gemeos, entre otros. Los invito y les recomiendo que vengan y conozcan los muros de Wynwood y que disfruten la caminata de arte la cual se lleva a cabo cada segundo sábado de cada mes, donde galerías y estudios abren sus puertas al público. En la calle 29 nos encontramos con un lugar que se ha destacado por ser innovador y su creatividad, OVE Cinema, una organización sin ánimo de lucro, que se especializa en el estreno de películas extranjeras y de arte independiente de vanguardia. En la calle 25 tenemos nada más ni nada menos que Brito Central, un estudio de trabajo donde los experimentos de expresión se producen a diario. En este caso, los proyectos anteriores de Brito dan contexto a sus actividades artísticas, mientras que su nuevo trabajo revela su visión con la vibrante pasión. Brito Central es el centro de archivo para la documentación de cada pieza de arte y también publica obras gráficas y esculturas, siguiendo con minuciosa precisión la mano guía de Romero Brito. Además, facilita el flujo de este arte a través de las galerías y tiendas al pormenor por todo el mundo. Hoy en día se pueden apreciar diferentes obras de arte de este gran artista brasilero en diferentes puntos de la ciudad. Gracias por acompañarnos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y obviamente suscribirse a nuestro canal en YouTube. Yo soy Marcia Jones y cuéntame, what do you know about Miami? I love the two if you're with me. I think it's the best way to get the best representation to win with. We have a couple different offerings, including the two-hour tour every Saturday, the private tour getability on the guest's choice, the day of their choice, where you can kind of customize your own tour and get the most out of the room for your preferences. We also offer tours on second Saturdays, second Saturday every month during the art walk, usually starting at some of the local bars or some of the other well-mean galleries. We include one-hour tours and two-hour tours then as well. We hope you will join us in the future. Check us out, winwoodartwalk.com, winwoodartwalk on Instagram, and winwoodartwalk on Facebook. Hope to see you soon. We'll see you soon. Bye.